Lo que hay que entender también es que, por ejemplo, va perdiendo Municipal, pero hace de ingresar a un chico, apenas 18 años, y esperar que él, como bien lo decía a Luis Urez, eche al hombro todo el equipo. Estamos de poquito avanzando en el tiempo, se realizará ahora la variante. A ver, acá gracias a los amigos de producción, me muestran una imagen. Ay, apodrísimo. Bienvenido, le dice a Pedrito Altán. Picardía, pero a este muchacho no le asustaron. A ver, esto lo vamos a aclarar. El mejor amigo...